El rapero Sprouse cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram. Con 14 años empezó a lanzar canciones con numerosos artistas con millones de visualizaciones de la talla de Gente Zona, La Mala Rodríguez, Abraham Mateo o Leo Jiménez, entre otros. La Mala Rodríguez Pero también cada vez que realiza un concierto parte de ese dinero va destinado a proyectos de conversación de una especie amenazada. Historias de algunos animales La tortuga del vidrio de la parte superior está siendo prácticamente acuática. En su vida había podido bucear, se encontraba atrapado en una pecera casi sin agua, y jamás había recibido la luz del sol. El rapero la ha rescatado y ahora se encuentra en casa recuperándose. La pogona es una especie muy parecida a las iguanas. Esta fue una compra por capricho. Fueron el regalo de cumpleaños de unas niñas que cumplían 18 años, y la realidad es que no la alimentaron bien, y como consecuencia tienen deformidades óseas, y tienen una serie de problemáticas porque no han recibido una buena iluminación. Gracias por ver el video.